En el barrio la ganchima se ha formado la correnera En el barrio la ganchima se ha formado la correnera Allá fueron los bomberos con sus gampanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus gampanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? Bajo de nula, le coñó candela Se quedó dormida y no apagó la vela Bajo de nula, le coñó candela Se quedó dormida y no apagó la vela Anda aquí, anda allá, con su careta se pone a bailar Sopla aquí, sopla allá, con su trompeta se pone a gozar Cumbia, cumbia con la calle Cumbia, con ritmo de timbal Cumbia, rompe los buenos Cumbia, siempre anda con sabor Cumbia, viene ese bar Cumbia, de aquí para allá Cumbia, esta cumbia sabrosa Cumbia, ya cumbia ya Cumbia, ya cumbia ya Cumbia, ya cumbia ya Andá aquí, anda allá, con su careta se pone a bailar Sopla aquí, sopla allá, con su trompeta se pone a gozar Anda aquí, anda allá, con su careta se pone a bailar Sopla aquí, sopla allá, con su trompeta se pone a gozar ¡Gracias!